Bueno, acá estamos en Goa, en Goa, la French, invitados siempre por el amigo Nando, Nando y Marcelo. Hoy una fiesta, una fiesta especial, se festeja el cumpleaños, cumpleaños y el casamiento de Guido Zuller. Dos amigos, dos amigos de siempre, Guido Zuller y Tomasito que se casaron este lunes en Escobar. Está por ahí, mucha gente invitada, Gua está que explota, Gua está muy lindo, Gua está pasándolo siempre bien. Y bueno, acá estamos con mi amigo inseparable, un gladiador que está siempre al lado mío, Guancito Riera. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en el casamiento de Tomasito y Guido Zuller, festejándole acá en Goa, la French, con el productor Claudio Abbal, que va a tener una obra de teatro pronto, va a se estrena pronto. Después de haber hecho una linda comedia en el verano, se viene ahora algo que nadie va a entender que lo haga yo. Voy a hacer una comedia dramática, una historia que primero te vas a reír y después te vas a preocupar. Bueno, estoy en la página web de Crónica, crónica.com.ar, arroba crónica web, ahí tenés todas las noticias. De la manera que lo sabe contar Crónica, cerca de la gente, con los tags que buscás en Twitter, seguidnos, arroba crónica web. Se viene un gran hermano más, no hay fecha porque están definiendo entre el demonio y América cuándo lo hacen, pero se viene un gran hermano más que queda por contrato. Ya van a tener novedades. Y siempre agradeciendo a Ariel de Fandona Show, lo que dije recién, algo que se va a sorprender. El 6 de julio, una obra dramática, escrita, dirigida por Ricardo Muñoz, producida por Claudio Abbal, que les habla. Y síganme siempre en mis redes sociales, en mi Instagram, arroba Claudio Abbal, en mi Twitter, arroba Claudio Abbal y mi Facebook, Claudio Abbal. ¿Por qué? Porque soy Claudio Abbal.